ahora vamos a ver que pueden hacer con la masa que preparamos antes hay que estirarla para dejarla de cierto grosor más o menos un centímetro la cortamos en pedazos de 10 centímetros por 10 centímetros aproximadamente con el rodillo la estiramos que quede más o menos de 15 por 15 una vez estirados les pones el relleno que más se te atoje y los vamos a sellar con vainilla con una brochita le ponemos vainilla para poder cerrarlos de esta forma una vez sellados los barcamos y les ponemos marcas para no confundirnos y entonces al azúcar ya en cucharola y lista para el horno y después de 30 minutos a 170 grados así es como quedan como quedan las piernas